Lo que nunca creas y todo lo que te dicen Respeta y cuestionar, que pasas con tu inocencia Cuántas cosas están mal y nunca cambiarán Sin embargo, vos decís, nunca importa Traumatiza su mente, fácil de controlar Y no lo creas, que te puede predicar Por favor, no te creas, todo lo que yo digo Podía más garantizas, transparentes, más finas La ironía, el sarcasmo, un traje cristal Que se quiebra y se te traumatiza Traumatiza su mente, es fácil de controlar Y no lo creas, que te puede predicar Tus impulsos estimulan, activando, manipular Traumatiza su mente, es fácil de controlar Y no, no creas Y no, no creas Demencia sin fin, la cordura devastada No puede darse contra el amor